¡Suscríbete al canal! Y muchas gracias por tu apoyo Y no he podido, ¿vale? No he podido, lo siento Veré cómo se puede solucionarlo, si alguien lo sabe Que me ayude en los comentarios del vídeo, ¿vale? Para poder traer en los siguientes episodios Algún par de mods que están muy, muy guays Así que nada, vamos a una run Con la silenciosa Ascensión 20 Vamos allá Hello again, combates a uno de vida Es que ni me lo pienso, no hay nada mejor que eso Aquí podemos llegar a un élite Si tenemos suerte, pero bueno, hay tres eventos Es muy complicado atravesar tres eventos Sin que te toque un combate Y por aquí igual, dos combates Dos combates, en fin Es la misma ruta para todo, parece Hay que jugársela, ¿vale? Vamos allá Hay que jugársela A ver si tenemos un poquito de suerte Plaga, rodillazo, terror Nos vamos a llevar plaga E intentamos una build de venenos El problema Que llevarte plaga Sin saber que vas a tener venenos Es bastante contraproducente Y de todas formas Tener venenos Es ya de por sí Tu herramienta de daño No te hace falta plaga Voy a llevar rodillazo Ojo, un cofre grande aquí Cuando juegues tres ataques En un turno ganas fuerza Uh, build de cuchilla, ¿sabes? Eso puede ser una build de cuchillas Uh, o sea, de navajas Una tienda No está mal Mira, navajas infinitas Borroso está muy bien Me llevo navajas infinitas Por favor, que no se combate Por favor, bien Eliminamos una carta Que va a ser un golpe ¿Vale? Porque como metimos el rodillazo Nos podemos quitar un golpe Capa y espada, evidentemente Sin ninguna duda Bien, tenemos un elite 1 de vida Esto es muy bueno Esto es muy, muy bueno Pum, ¿qué me da? Dame algo bueno, por favor La grulla Enemigos débiles Hacen 40% en lugar de 25% Está muy bien Porque se energiza con neutralizar Tatatat Abrojos es demasiado buena, ¿eh? Abrojos es bastante buena ¿Qué podemos llevarnos? Abrojos A ver, por la izquierda Hay un, por la derecha Hay un problema Y es que un enemigo tocho Que pueden ser las Los obeliscos O puede ser la La concha Y ambos me joderían Un montón, tío Creo que voy por la izquierda Vamos a por un elite normal Danza de navajas Adrenalina sería muy buena Danza de navajas Estaría muy bien Pero más que danza de navajas Preferiría capa y espada ¿Sabes? A ver, puede ser La concha O puede ser los obeliscos Los obeliscos Me vendría muy bien La poción explosiva Y contra la concha Nada de esto Me vendría bien Pues la concha Nos quita dos de destreza Que podríamos no hablar Con esto, pero ¿Hay alguna otra tienda? ¿Hay alguna tienda aquí? Voy a guardar en la pasta Yo creo Cofrecito La bota Qué bueno Con las navajas Eso es muy bueno, eh Uh, estamos teniendo Una build bastante buena, tío Eh, voy a defenderme Primero de todo Vamos a atacar Estamos teniendo Una build muy buena, eh Vale, a ver Cómo hacemos esto Vamos Vamos a tirar Neutralizar aquí No pasa nada Hacemos cinco Cinco, cinco ¿Me puedo tirar un abrojo? Sí Vale, y nos cargamos a uno Ya en el siguiente turno, ¿no? Venga, fuera crack Vale, bien, 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 bien Uno menos Uno menos Joder, qué malas cartas me están viniendo, tío Todo desorientado Vale ¿Me puedo matar este turno? No Qué mala suerte Bueno, sí Se mata el solo Pero haciéndome mucho daño Uh, vial de sangre, va a recuperarnos algo Fantasma, no está nada mal Ganas cuatro de bloqueo Llanto al lacerante Es bastante bien Llanto al lacerante Puede salvarte el culo un turno, eh Me lo va a llevar ¿Qué tenemos? ¿Qué podamos llevarnos? ¿Nos podemos quitar alguna carta? Creo que va a estar bien Quitarnos alguna morraya Remate es muy buena con nuestra build Me la voy a llevar Y voy a quitarme Me debería quitar un golpe Remate es muy bueno con las navajas ¿Vale? Muy, muy bueno De hecho es una carta, pues, core Yo creo Doble evento Que por supuesto tiene que ser un bicho Neutralizamos Capa y espada Por supuesto Pum, pum Vamos a tirar un remate Y bloqueamos Bueno, podría llanto al lacerante Buena Bien Esquivar y rodar es muy buena carta, eh Seis y seis mejorada Esta carta es bastante buena, tío Me la voy a llevar ¿Esto qué me hacía? ¿Me quitaba vida máxima? ¿O me hacía daño? ¿O me llevaba una lesión? ¿Me llevó la lesión? Yo creo que me puede llevar la lesión No, es que no quiero meterme en más cartas, tío Voy a perder esa vida máxima ¿Qué vos es, por cierto? El ex... Uh, este podemos hacerlo sin necesidad de curarnos Yo creo, eh Sí, me lo voy a hacer sin curarme Así que voy a forjar mejor Seis y seis O podemos hacer remate O podemos mejorar abrojos Para que haga cinco Una bajas infinitas innata No está mal Creo que neutralizar Aplicar dos débiles que con la grulla Puede estar bien Vale, aquí tenemos que hacer una cosa, ¿vale? El intangible para el siguiente turno Si no tenemos suficiente defensa Vamos a tirarnos un poder Esto Y ya está No podemos hacer nada más Seis por cuatro son veinticuatro Creo que puedo llegar a defenderme todo, ¿no? Lo debilito Dos por seis son doce Bien Dos por seis doce Y le hago un montón de daño con el daño devuelto Bien Una bajas infinitas, por supuesto Vamos a ganar Uno más de energía el siguiente turno Y... Podría tirar un remate Pero no vale la pena Prefiero defenderme Otro neutralizar es maravilloso Tres por dos son seis Buena, 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 buena Vamos ganando fuerza, ¿eh? Acordados con el shuriken Gracias a las navajas Es que shuriken con build de navajas Es clave, ¿eh? Porque haces así Pum, pum, pum Puro de fuerza extra Mmm, qué mal Vale, siguiente turno Tenemos llanto lacerante Estaría muy bien tener llanto lacerante El siguiente turno, ¿eh? 6 por 6, 36 Llanto lacerante Maravilloso 0 por 6 Bien Centralizado Bien Me gusta la build que tenemos De hecho ya le puedo matar, ¿no? 18 ¿Se va a quedar uno de vida? Vale, pero al pegarme Se va a matar el solo No está mal Un poquito lento todavía Uf, mil cortes, tío Mil cortes es muy, muy buena con navajas Muy buena, tío Me tengo que llevar Lo que pasa es que necesito energía Me puedo llevar la pirámide La pirámide es buena idea A ver, la pirámide es Dios, ¿vale? Al comienzo de cada turno Una carta adicional La pirámide es Dios Porque puedes mantener Todas las cartas en mano, ¿vale? Para tirarlas cuando te convengan Eso me encanta Sí, me la voy a llevar El sosu me da uno más de energía Que estaba bien Pero no poder tener pociones ¿Sabes? Me falla un poquito eso Pero bueno Me gusta mucho la build Que estamos reuniendo, ¿eh? Me gusta muchísimo esta build A ver, quiero esquivar élites En este piso Bueno, espérate ¿Hay algún élite que me pueda hacer? ¿Me puedo hacer el de las puñaladas? Yo creo Porque el de los minions Puede ser un problema Vale, puedo ir por el centro Que tenemos tres hogueras Y una tienda Y bastantes eventos Vale, creo que ese camino va a estar bien No puedo neutralizar Bueno, sí que puedo Lo que se lo come esto A ver, ojo Yantor Lacerante No vale de nada Once de daño ¿Mil cortes vale la pena? Poetía, Yantor Lacerante No vale de nada Mil cortes Defender Me gustaría tirar mil cortes Nada, no vale la pena Tirar mil cortes Yo creo Uf, la armadura frágil Es un problema No me gusta nada de eso Lo tuve que haber absorbido Con la poción antigua A ver, capa y espada Tiene que venirse, supongo A ver, yantor Lacerante Lo voy a usar Simplemente para Quitarle un artefacto ¿Vale? Y tendré que tirar Algo de defensa Supongo Voy a comer once ¿Cuántas cartas tengo? Cinco Tengo un montón de cartas ya Uf, lo del frágil Es un problema, tío Y se va a poner más armadura ahora Este tío va a ser Un problema, yo creo Vale, al menos ya le quito Los artefactos Y eso está bien Vale, baja Se viene seguro Me gustaría poder Defenderme, tío Me tiró el intangible Vale, vale la pena Tirarme intangible Tengo Tengo remate Vale, entonces tendrá que ser Rodillazo seguro Esto Y un remate Vale, con un poquito de suerte Matarle ya para el siguiente turno ¿Me puedo matar este turno? Sí Ha sido un combate duro, eh Ha sido bastante duro Uf Gamble Vale la pena quitarme toda la mano Es que al guardarla entera Creo que no Eliminar una carta Mejorar todos los golpes Y defender Esto vale mucho la pena Este es muy bueno, eh Este evento Una reliquia especial A cambio de mi ídolo dorado Ganar cinco de vida máxima A cambio de 21 Ídolo ensangrentado Cada vez que ganemos oro Cura cinco Esto no está nada mal, eh No está nada mal Para tener más sustain Evento y tienda, ¿no? Mucho mejor Full eventos, todo, eh Una oposión a cambio de seis de vida 90 de oro a cambio de seis de vida Una carta sin color a cambio de seis de vida Voy a llevarme 90 de oro Y me voy a ir Un momento ¿Aquí podría haber ganado oro infinito? ¿Podría haber ganado oro infinito? Porque si cada vez que gano oro Me curo cinco ¿Podría haber ganado oro infinito? No te creo No te creo que hemos Que le hemos cagado tantísimo aquí Voy a probar una cosa, a ver Guardar y salir Lo que el evento no se El evento no se reinicia, ¿verdad? ¡Uh! ¡Dios mío! Espérate Esto es casi oro infinito Lo que perdemos uno de vida Ah, vale No, no, no Se va acumulando el daño Se va acumulando el daño, eh Casi me mato, casi me mato Espérate, guardar y salir Vaya, vaya Vaya combo, ¿no? Vale, pierde seis Siete Vale, 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 vale Me he emocionado, eh Yo dije, ¡guau! Bueno, voy a llevarme un par de ellos, eh Tenemos hoguera ahora ¿Uno más? Vale, el insecto Tiene menos vida Las cartas de coste X Incrementan por dos ¡Hostia! Pues el remate El remate incrementa por dos Ah, no, mentira El remate no tiene X Ah, qué pena Evitar primero que pierdas Vale Me va a llevar las dos cosas Sí, me las va a llevar Y aquí nos vamos a curar Porque viene élite, ¿no? Ah, no, viene combate normal No voy a ir a por el élite Podría haber ido por élite con esto, ¿vale? Pero es que yo creo que el élite de los minions me mata, tío El de los minions me mata, yo creo Vale, voy a tirarme esto Esto Y... Ok Vale, lo que me metió Lo que me iba a meter era la confusión ¿Vale? ¿Era la confusión? Ah, no, lo que cuando juego una habilidad Ganó un desorientado Creo que era Yo creo que esto es lo que tuve que haber evitado ¿Vale? Este efecto negativo Porque es el vulnerable Este efecto negativo El negativo es el que tuve que haber evitado Bueno, no pasa nada Tiramos un capa de escudo Tiramos una navaja aquí Creo que esto no vale mucho la pena, ¿no? Navajas infinitas, por supuesto Una más energía al siguiente turno Al siguiente turno llanto al lacerante, ¿vale? Porque va a meterme el vulnerable Iba a hacerme 18 de daño No quiero que me hagan 18 de daño Voy a meterle un llanto al lacerante Hacemos abrojo Golpe Y golpe Neutralizamos Golpe Navaja Remate No se muere por poco, ¿eh? Vale, buena Curamos Danza navajas plus, tío Tres navajas Pero no me hace falta tantas navajas No, no me hace falta Otro llanto al lacerante Puede estar guay Otro llanto al lacerante Es que esto es prácticamente un turno gratis Bueno, es un turno de no recibir daño Ah, el esneco A ver, feo ¿Cómo hacemos contigo? Capa y espada Abrojos ¿Abrojos es necesario? Es necesario Abrojos O mil cortes Es que mil cortes sin mejorar No es pa' tanto, ¿eh? Mira, navaja infinita gratis Llanto al lacerante gratis Defender gratis No está nada mal Tenemos que defendernos 10 más Me gustaría defenderme 10 más Puedo tirar un esquivar y rodar A ver, puedo tirar llanto al lacerante ahora Y jugar Creo que está mejor así, ¿no? Otros 18 de daño Vale, neutralizado Son 10 Maravilloso Igual tuve que jugar mil cortes primero Voy a jugarlo, ¿vale? Voy a jugar mil cortes No, no puedo Si tiro mil cortes no puedo defenderme Puedo tirar rodillazo y defensa Y ahora gano uno más de energía Puedo tirar mil cortes, yo creo Se ha ido de daño Creo que me va a meter un vulnerable, ¿no? Navaja Esto iba primero, tío Esto iba primero Vale, ¿qué le podemos hacer ahora? ¿Puedo jugar un golpe? No, voy a defenderme yo creo que mejor Voy a quitarme un coste 3 Vulnerable, sí 27, tío 27 es mucho, ¿eh? Si le quito 29 Puedo meter una bola de fuego Si no, tendría que tirar un llanto lacerante Porque todo lo que tengo en mano es muy caro De hecho tengo que meter llanto lacerante 6, 8, 14 Me como 4 Vamos acelerando un poco, ¿vale? Ah, he mitigado el daño Gracias al Helix Es verdad Qué bueno es el Helix Podemos neutralizarle Vale, defender 27 Me falta bloquear 19 ¿Puedo bloquear 19? No No puedo bloquear 19 Pero puedo meter Neutralizar Bola de fuego Y matarle de una vez Creo que no tengo ninguna otra alternativa Vale Curamos Terror con Vilner a bajas Es muy buena Yo creo, ¿eh? Bueno, no está mal Ha comido su turno Tres años Todos los enemigos Y aquí hay que forjar Aquí hay que forjar O mil cortes Para hacer dos a todo Remate No es tan necesario Llanto lacerante Tampoco Mil cortes Dos a todos Muy bueno, tío Terror de costes cero Es buenísimo Es entre mil cortes Y terror Voy a llevar mil cortes Dos de daño Todo es bastante, ¿eh? Vale, tienda 41 de oro O sea, con 41 de oro No hacemos nada, tío Bueno, navajas infinitas Pero nada Ya tengo una Otra más Creo que no es worth, ¿no? Y menos teniendo pirámide Vale, bueno ¡Hostia! ¿Habéis visto el combo? Ah, no, no No es combo Esto es cuando ganas oro Y dije, buah Con este ganamos vida Y con el ganar vida Ganamos nada Pero no es ganar oro Me he confundido Vale, abrojos Puedo tirar, defender Y supervivente O comerme seis Me da igual Nada, es que no puedo jugar nada No puedo jugar nada más Vale, pues nada Abrojos Hostia Cuatro más de daño Vaya cochina, ¿no? Eh... Voy a tener un llanto lacerante Yo creo Es que me gustaría meter mil cortes ahora Pero si meto mil cortes No voy a poder defenderme Ah, pero tengo el elix Ah, no Lo he gastado Me lo acaba de gastar Es verdad Mierda Me lo acaba de gastar Pues llanto lacerante Defender golpe Defender damasas infinitas Esto es mucho mejor Yo creo, eh ¿No me ha hecho daño? ¿Tenía el elix o no? No me he dado cuenta, eh Me va a ser 17 Qué pesada, hija A ver, ¿cómo hago esto? Necesito tirar mil cortes, eh Vale, va a comer algo de daño, eh Vale 22 de daño Vamos a debilitarle Navaja Jodillazo Tengo el remate Son 21 de daño Pero me comeré daño, tío No quiero comer daño, realmente Te va a curar, ¿no? Vale, no pasa nada Creo que con esto le puedo matar Debería matarle Sí Espérate Buena Ahí estamos Nos curamos Nos curamos cinco Como si fuese la pasiva Del blindado, eh Más navajas No, gracias Tío, iría por el élite Si tuviera pociones Pero es que A ver, si me sale el de las puñaladas Creo que el de las puñaladas No le puedo, eh El de las puñaladas Me mata Si me sale el de los minions Puede que tenga un poco de suerte, eh El de los minions puede que me dé un poco de suerte Pero el de las puñaladas Seguro que me mata Paso, tío No me voy a arriesgar Lo siento, gente Vale, esto me lo voy a llevar Esto lo tengo por aquí El terror me lo voy a guardar, ¿vale? Rodillazo Golpe Hay que rushear poco a poco, eh Esto seguro Golpe aquí Esto por aquí Esto son dos y tres Quince de daño Un llanto láserante Uno menos Tú por aquí Estos son veintidós Pues esto por aquí Valdría la pena meterle un terror Sí que valdría la pena, sí Y ahora podemos hacer un remate Aunque comeremos cinco de daño, eh Ah, bueno, tenemos el fosilelix Se lo podría haber tirado ese, ¿no? Bueno Tiempo va Uh, tiempo va la con pirámides, Dios, eh Ni me lo pienso Es que ni me lo pienso Una tienda Esteroides Esteroides con navajas Es Dios, también Vale, vamos a forjar tiempo bala Yo creo Vale la pena forjar tiempo bala Yo creo que no Terror de coste cero Vale Tiene tres artefactos El bobo este ¿Cómo hacemos esto, papás? Vamos a tirar la poción de fuerza Vamos a meter un golpe Un rodillazo Y un remate Vale, ganamos fuerza Bien Tenemos doble llanto láserante, ¿vale? El problema es que tiene Artefactos Vale, hay que matar a los pequeños Recordad Siempre son focus ellos Tenemos tiempo bala Pero tiempo bala No vale la pena tirarlo aquí No vale nada la pena tirarlo aquí Hay que irle quitando los artefactos, ¿vale? Así que venga Vamos a meterle esto Y... 8 por 2 son 16 Así más Mil cortes duele Navajas infinitas Bueno Me habría gustado poder tirar Navajas infinitas Hay que quitarle esto, ¿vale? Cuanto antes Pero lo que vamos a hacer es No, llanto láserante Lo voy a guardar para el hiperrayo No, no, espérate Es que no me conviene Para nada comer daño Porque el fósil elix Puede tragarse todo el hiperrayo, ¿eh? Vale, así Metemos un defender No, no Me hace falta defender Me voy a hacer 4 Tengo 4 defensas ya Pues... Le meto un terror No, voy a guardar el terror Me gustaría meterle terror a ese pavo, ¿eh? Lo voy a hacer, ¿eh? No, para el siguiente turno El siguiente turno Vale Aquí voy a meter un llanto láserante Espera, ¿me puedo defender de todo esto? Sí, sí que puedo Tiempo bala Vale Vale Me puedo defender de todo eso Son 24 26 Vale Vale Con poquito de suerte El hiperrayo se lo come El fósil elix, ¿vale? Y el hiperrayo viene en el siguiente turno Así que maravilloso Vale, mil cortes Estupendo Hiperrayo Maravilloso Tiempo bala ¿Por qué no? Un momento, ¿eh? Vale, perfecto Es que va a ir a rodar Y listo Y esto se lo va a comer El fósil elix Nice Navajas infinitas Cabe de espada Golpe, golpe 20 por 2 20 por 2, 40 Ojito, ¿eh? Centralizado 12 por 2 Son 24 Navaja Pues 24 aquí Tiempo bala Baja Rodillazo Golpe, golpe Remate Perfecto Que bien hemos jugado esto, ¿eh? En tu siguiente turno Robas X Y ganas X de energía En doppelganger No está mal En tu siguiente carta De agilidad se juega dos veces En el enemigo pierde X de fuerza Aplica X de habilidad Gota Esto no está mal, ¿eh? Malestares no está mal Malestares es buena carta Pero no sé Siento que no la necesito Siento que no necesito ninguna ¿Qué habilidad necesito Que se juegue dos veces? Capa y espada Por ejemplo Capa y espada Tiempo bala No vale la pena Puedo jugar Es que realmente puedo jugar Tiempo bala Y ráfaga Y con ráfaga Tirar, por ejemplo Doble y entor lacerante Doble esquivar y rodar Doble terror No, doble terror No vale la pena Doble capilla y espada Sería un poco situacional, ¿no? Depender mucho Tener el combo en mano Malestar al menos Es un perjuicio permanente Pero me gasta toda la energía Dopen Ganger Sí que no la quiero Siento el ráfago A un malestar O no me llevo ninguna A las dos, tío Es que No sé Siento que no necesito ninguna, ¿eh? Si acaso malestar Voy a dar malestar Que mejorada al menos Es un beneficio de uno Transformas tres Y mejoro tres ¿Qué puedo transformar? Puedo transformar los golpes, ¿eh? Aunque los golpes me están valiendo para las dagas Puedo quitarme el superviviente Superviviente no me vale para nada Superviviente Abrojos tampoco me está haciendo muy útil Esquivar y rodar tampoco Esquivar superviviente Esquivar superviviente Y un golpe Como el astrolabio Durante peleas de jefes y élites Ganas uno al comienzo de tu turno Esto me gusta mucho, ¿eh? Ahí va a ver esto, tío Es lo más así Más guay que hay Mira, Donu y Deka Donu y Deka ¿Por dónde vamos, amigos míos? No voy a por élites, ¿vale? Voy a evitarlos Con los artefactos que llevo Creo que estoy bastante bien Puedo atravesar tres hogueras Una, dos, tres Cuatro hogueras Voy por la izquierda Atravesamos esta tienda Nos compramos una poti, yo creo Van la bajas infinitas Capa y espada Y... Golpe Ganamos uno de fuerza Vale, terror Va a entrar seguro Navaja Mil cortes Creo que no la voy a usar, ¿vale? Aquí voy a utilizar un llanto lacerante Veintiséis Tiempo bala Vale, mil cortes Lo primero, por supuesto Abrojos Llanto lacerante Ahí estamos Uh, otro capa y espada mejorado Esto es muy bueno Uh, la carta de la membresía Juego de pies Esto estaría genial Juego de pies Juego de pies Creo que sería una muy buena carta, ¿eh? Y ya está No me hace falta nada más en el mazo Ya está Tengo demasiadas, más bien Tiempo bala No olvidan si son veinte Voy a tirar abrojos Doble defender Doble defender Neutralizo para que no me quiten todo Vale, así está bien Y ahora... Puedo meter un rodillazo Para el capio y espada Rodillazo Ese está muerto ya Perfecto Voy a meterle un terror a este Y navajas infinitas Y ahora podemos hacer Que asco me dan estos bichos, te lo juro Vale, mil cortes me va a ir muy bien Con mil cortes puedo irle matando Le pego así Le pego así Y le pego así Buena gente Nada, no me va a llevar nada Ni siquiera pesadilla, ¿vale? Que es muy buena carta Ni siquiera la pesadilla me va a llevar Vale, a ver Este tío no me gusta nada, ¿eh? Este tío no me mola nada Abrojos vale la pena tirarlo ahora Voy a hacer abrojos Capia de espada Capia de espada Cinco de daño Vale, pues tengo terror No tengo aquí No tengo mil cortes Tío, mil cortes creo que lo voy a tirar con tiempo Vale, ¿eh? Voy a esperar Metemos esto Metemos un rodillazo Para ganar uno más de energía Es que va a ir rodar No me viene No me viene lo que tiene que venir A ver, juego de pies Vale, hemos quitado 100 de vida ya No viene, tío Hola Mil cortes ¿Puedo defenderme 21? 7 y 7 Sí, sí puedo defenderme 21 Vale, 10 por 3 son 30 Tiempo bala Vale, mil cortes Tengo que mejorar el malestar Porque se va a meter un menos uno menos uno, ¿vale? Me bajas infinitas Capia de espada Pum, pum Y antolacerante Hay que 4 por 3 son 12 Bien, ganamos un turno extra De armadura, quiero decir Ganamos un turno extra De armadura, no De fósil, coño Aquí le puedo meter un malestar A este tío Puedo neutralizar Bueno, no me hace falta Capia de espada Pum, pum Un rodillazo mejor Y puedo meter un malestar Menos uno, menos uno Más que sea Hay tres débiles O sea, por 4, 32 Aún así, ¿eh? 32 de daño, tío Esto ¿Podemos hacer golpe, golpe, remate? ¿Y le mato? De sobra, vamos Sin gastar elix, ¿eh? Nada Uf Uf Esto va a ser Esto va a ser muy duro, ¿eh? Estos son muy duros Este combate va a ser duro de narices A ver, capa y espada Capa y espada Vamos a tirarnos esto Voy a matarle, ¿vale? Gasto el elix Este combate es muy duro, gente Juego de pies con doble defensa No veo otra, ¿eh? Voy a gastar esto Vale, a ver Tiempo, bala Navajas infinitas Esquivar y rodar Llanto de lacerante no me hace falta Golpe, remate Voy a guardar esta, ¿eh? Me como uno de daño Es que se fedean un montón, tío Mil cortes habría sido súper épico, tío Veintisiete ¿Puedo defenderme? Uf, que no tengo para defenderme de veintisiete Tengo que meter un llanto de lacerante, ¿eh? De veintiuno, sí Vale, mil cortes Bien Aquí 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 Vale Creo que le mando el siguiente turno ya Sí Uf Duplicar está muy bien Puedo duplicar, por ejemplo, mil cortes Aquí debería multiplicar Eh, mejorarme malestar, tío Porque al menos ganas más uno, ¿sabes? Aunque lo tires con cero Aplicas uno Perder capa de espada Perder navajas infinitas Perder remate Hostia, qué duro, tío Qué duro, ¿eh? Creo que debería quitarme esta O el remate Me duele quitarme remate, pero Navajas infinitas es demasiado bueno por el shuriken, tío Aunque, espérate ¿Remate también aplica shuriken? O sea, si haces un remate triple No sé si he hecho una buena elección quitándome remates En lugar de navajas infinitas El remate lo tienes cada X Navajas infinitas cada turno No lo sé, gente Puede que he cometido un error Vale, a ver Hay que matar primero al explosivo Y luego a este, ¿vale? Este lo dejamos para el final Este es basura ¿Cómo hacemos esto? Terrar me gustaría aplicarlo aquí Pero tiene tres Asquerosos Voy a tirar esto ya Un defender Un rodillazo El elix a la mierda Tiempo bala Tiempo bala me gustaría con mil cortes Ya sabéis Esto va aquí, ¿vale? Voy a irle reduciendo esto Voy a tirar un llanto lacerante De hecho lo voy a hacer Quitamos otro Navaja aquí Puede tirar un malestar aquí No le quitará fuerza Pero le quitará Bueno, no Espérate Puede ir a otro llanto Lacerante sin turno Luego un malestar Juego de pies Defender, defender Vale, va a explotar Hay que matarle, ¿vale? Como sea Bien Tiempo bala Mil cortes Abro ojos La baja Bien Vale, seis de daño Me lo voy a permitir A este la voy matando Con las Con esto Bien No quiero nada ¡Ey! Ensartar Funciona con shuriken No voy Ataques Cada vez que juegas X ataques No cartas Ataques Nah Me quito al remate No voy a llevarme a ensartar Hostia Un cofre gigante Diez de vida extra Vámonos Cartas incoloras A ver Es que ni las leo No quiero meter nada más En mi mazo Vale, forjar Tiempo vale o vale la pena Tiempo vale o vale la pena Mejorarla Esto hacerlo innato Creo que tampoco vale la pena Abro ojos De cinco No me parece muy Muy allá Sumarle tres años Eso tampoco Es que iba a rodar Juego de pies Cofre pequeño Punta de pluma El décimo ataque es el doble ¿No? Bien Tenemos otra aguera En la que vamos a forjarnos Yo creo que Llando lacerante Para Donu y Deca Va a venir muy bien Aunque los cabrones Creo que tienen artefactos Hostia La puta planta maleable Este combate Me da tanto asco Gente Pero tanto asco Nueve daño Bien Nueve daño está bien Así que venga Buffos Un efecto negativo Pues vamos a hacer Mil cortes Esto es un parásito ¿Vale? Este es el parásito Que te mete Mil cortes No puedo jugarlo Ahora entonces Voy a tener que pegarle A ver ¿Cómo hago esto? Gente Nueve daño Bien Lo dejamos ahí Abrojos El parásito ese Te lo mete en el mazo ¿Vale? Entonces conviene Esta mierda Conviene quitársela ¿Vale? Tiempo bala Mil cortes Navaja Navaja Golpe Eso Que cambie Que no ataque con eso Y eso lo puedo evitar Con defender Superviviente Voy a quitar esto Y le meto un malestar De uno Al menos Vale Está bien 3 por 8 24 Ahí va un terror Amigo mío Disfrútalo Un esquivar Navaja Rodillazo De 20 Ha estado bien Y voy a defenderme 22 He tirado un llanto Láserante Y le fundimos 10 de daño Pues me defiendo No pasa nada 12 por 3 Eso hay que evitarlo También ¿Vale? 12 por 3 Otra vez Eres muy pesado ¿Eh? 55 ¿Estás borracho? ¿Qué? 22 Pues vale Lo evitamos 22 está bien Ok Aún tenemos el Helix Aún tenemos el Helix Ataque número Navaja Décimo ataque Rodillazo Muerto Oh Un fantasmita Llanto lacerante Otro más No me merece la pena Aquí podría mejorar A ver Donu y Deka ¿Qué puede ir bien Contra Donu y Deka? Las navajas de mano Para ir Stackeando Vale Ojo aquí ¿Vale? Puedo tirar doble Juego de pies Con duplicación Serían 6 más De defensa Lo cual no estaría Nada, nada mal O doble navajas infinitas No, no vale la pena Doble navajas infinitas Mejor destreza Yo creo Tiempo bala Voy a tirarme un tiempo bala ¿No? Me merece la pena Tirar tiempo bala A ver un momento Piensa, piensa, piensa Piensa, piensa ¿Qué podemos duplicar? Podemos duplicar Mil cortes Para hacer 4 Con cada carta jugada Pero no vale la pena Yo lo que quiero Es defenderme Voy a jugar tiempo bala Vale Voy a tirar duplicación Nos metemos 6 De defensa extra Lo cual nos vamos a defender Muchísimo Me bajas infinitas Nos defendemos de todo Está bien, gente Tengo que matar a este ¿Vale? Donu siempre es el primer objetivo Siempre El terror Hay que quitar O sea, hay que quitarle Los artefactos A este tío 15 por 2 son 30 Ahí le quitamos 1 Voy a tirarme el intangible Pero es que el intangible No, el intangible No va a servir de nada Me va a quitar el elix Igualmente No tengo defensa No tengo nada de defensa Nada, tío Es Perder el intangible Ahora Me va a hacer 2 de daño ¿Sabes? Y me va a hacer 2 de daño Y me va a quitar el intangible Y el elix Por lo cual quizá lo mejor Es dejar que me pegue Y guardar el intangible Para otro turno Yo creo que eso va a ser Lo mejor, eh 15 por 2 son 30 Vale Vamos a quitarle todo A Donu ya Esquiver y rodar Defender Vale Me como 6 Mil cortes seguro Capa y espada Capa y espada Tengo que matar a Donu Lo más rápido posible 10 por 2 son 20 Tengo suficiente defensa ya No me hace falta tirar nada 18 por 2 son 36 Pa, 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 pa 21 por 2 vale voy a tirar neutralizar y llanto y le quito todo pero vale, quito todo ya muerto voy a comer daño, tío no tiro el intangible ¿sabéis por qué no tiro el intangible? porque ahora viene otro jefe jefe doble ahora viene otro puto jefe, tío vale, ya no se va a poner más fuerza lo que va a hacer es poner esa armadura todo el rato tiempo bala lo voy a guardar, ¿no? bueno, tiempo bala ya es que no me hace falta para nada realmente más 3 armadura de placas, joder, 21 por 2 vale, ahora puedo neutralizarle que eso es bueno, tío 12 por 2 a ver, meto muchísimo mira, tengo más 8 de fuerza, ¿sabes? 12 por 2 son 24 vale otra vez 21 por 2 no le he pesado ni nada, hijo debería poder matarle ya, ¿no? bien, ahora viene otro jefe joder y encima el peor que me puede tocar 32 a ver, un momento puedo evitar 32 de alguna forma 19 19, sí es el peor boss que me puede tocar, ¿eh? el peor porque cada vez que esto se llene va a ganar fuerza puedo jugar 4 cartas 1 2 3 y 4 2 de fuerza 15 por 3 esos son 45 5 pa, 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 pa voy a tener un llanto lacerante y un malestar 3 por 3 son 9 voy a defenderme mejor de todo, ¿eh? 3 por 3 son 9 vale, terror tiene menos 2 o sea, guay puedo jugar 3 cartas más que van a ser golpe defender y esquivar y rodar aún tengo el elix, ¿vale? y tengo el intangible mil cortes defender, defender uff estoy muy concentrado, ¿eh, gente? o sea, estoy hablando muy poco porque estoy súper concentrado tiempo vara no me merece la pena se va a poner va a defenderse no vale la pena pongo que jugar capa y espada a ver, capa y espada capa y espada serían 2 esto subiría 6 podría jugar 6 más que serían 1, 2, 3 4, 5 6 lo he hecho mal, tío no he aprovechado la punta de pluma con los golpes por jugar rápido, ¿sabes? bueno 2 de fuerza más no pasa nada 15 por 3 son 45 ¿puedo defenderme de eso? llanto lacerante tenemos un llanto lacerante aún, ¿vale? si le meto llanto lacerante se quedaría en menos 4 menos 4 serían 11 por 3 y 8 y 5 son 13 tengo el intangible 6 por 3 son 18 vale, perfecto tengo el hélix todavía ¿vale? 10 por 3 30 pero ya ya no me quedan cartas para reducirle el daño ni nada, ¿no? no me queda nada eso vale, neutralizarle 6 por 3 18 bien un rodillazo ¿puedo jugar 5 cartas? 1 2 3 4 puedo jugar 5 creo, ¿no? 1 2 3 no, no puedo jugar 5 me faltaría 1 de mana solo puedo jugar 3 cartas este turno vale, pues va a ser un neutralizar un rodillazo y un ataque más se ha curado toda la puta vida tío 12 por 3 36 puedo jugar tiempo bala ¿puedo jugar tiempo bala, tío? creo que debería jugar tiempo bala voy a perder el hélix aún tengo el fantasma, ¿vale? puedo jugar 5 cartas que serán capa y espada me quito dos viscosos me están estorbando un montón, ¿eh? o voy a full voy a full, gente uff 60 y pico de año tengo que meter el fantasma enlatado creo que este turno voy a tener que tanquear voy a tener que jugar el fantasma yo creo este turno tiene mucha defensa, tío me quito los tres viscosos me duele haber hecho eso pero tengo que hacerlo 14 por 3 28 42 si aguanto este turno tengo tiempo bala en el siguiente, ¿vale? tengo que hacer el máximo daño posible y tanquear con 6 cartas capa y espada mano llena, tío 14, 14, 28 28 y 14, 42 22 22 22 23 24 25 26 27 26 28 27 28 28 29 30 29 30 Vale, se defiende Y tengo un turno limpio Le puedo matar A ver, puedo tirar neutralizar Navaja Creo que le mato, ¿eh, gente? Joder, que si le mato Joder, que si le mato, papá ¡Vamos! Ascensión, veíte con la silenciosa Nos lo hemos pasado, gente Nos lo hemos pasado ¿Cuánto daño hemos hecho, tío? 1766 Creo que es mi récord de daño, ¿eh? Bueno Ahora se viene cinemática final, ¿vale? De la silenciosa Primera vez que la vemos en el canal Primera run completa con la silenciosa Increíble Bueno, mi primera run completa En general Después de 240 horas de juego O 260 horas No sé cuántas llevo Mi primer final, gente Logro desbloqueado A 100 de 20 Me han dado un logro, ¿vale? Ahora viene cinemática Debería venir cinemática, ¿no? ¿What? No debería haber una cinemática O la cinemática es cuando te lo haces Ah, no La cinemática es cuando matas al corazón La cinemática es cuando matas al corazón, tío Bueno, me he pasado el juego, tío Por primera vez en mi puta vida No me lo había terminado nunca Se ha sido un 20 Primera vez Espero que os haya gustado la run Ha estado increíble Creo que hemos jugado bien Habremos cometido algún que otro error Pero bueno Hemos jugado bien Estoy contento Espero que os haya gustado, gente Hasta otra Chao